La Jaureche existe gracias a esa fecha del 22 de noviembre de 1949, que es el tema de la gratuidad de la enseñanza, de la enseñanza superior. Pensemos que si la enseñanza superior no fuera gratuita, la Jaureche sería algo imposible de imaginar. Aquella decisión lo que hizo fue revertir las características de la universidad. La universidad, en lugar de estar cerrada para poco, ser elitista, abrió sus puertas. Por supuesto, los que llegaron, no fue toda la sociedad, llegaron las capas medias, se pasó de algo así como de 45.000 a 130.000 alumnos en unos 10 años, entre el 45 y el 55. Pero la gratuidad significó un jalón en cuanto a reconvertir esa universidad. Y la necesidad de trabajar no solo en las mejoras económicas, sino en la transformación de las conciencias de nuestra gente. De modo tal que aquello que se logra también signifique no solo nuevas demandas, sino defensa de lo existente. El sentido es, en estos 70 años, en una universidad que es paradigmática, de aquellas universidades que vinieron a garantizar el derecho a los jóvenes de menores de recursos, su derecho a la educación superior, cuando Perón pensó el decreto de gratuidad de los estudios de grado, en realidad lo que estaba pensando, estaba pensando justamente en estos jóvenes. Entonces, esa idea hoy nosotros la queremos resaltar en esta universidad, en este acto, con este barrio, con esta gente, con estas barriadas. Se celebran los 70 años de la educación gratuita universitaria. En ese marco, entender que el derecho a la educación, el derecho a la universidad, es esencial para empoderar a los pueblos. Siempre se dice descuidadamente que el saber es poder, y bueno, entregar y gratuitamente saber al pueblo es empoderar al pueblo. ¡Gracias!